Debajo de la cama de Julio vivía un monstruo peludo de manos azules y largas uñas amarillentas. Julio lo conocía muy bien, porque lo había oído en varias ocasiones. Sus padres no le creían, nunca le creían nada. Aseguraban que era su imaginación, que veía demasiada tele. Y es que ser niño no es fácil, nadie lo tomaba en serio. Pero ¿acaso eran imaginaciones las risitas que escuchaba a medianoche? ¿Y los gruñidos? Estos últimos lo atemorizaban más, incluso le hacían gritar. Murmullos bajo mi cama, por Jaime Alfonso Sandoval. ¿A que os los dadas disputaban el cun Hasán? ¿Estas viendo el這ipto de menudo santos al fos color? Gracias por ver el video!